Shalom Ubrahá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dato Amigo, hemos estudiado y vamos a estar en la página 85 del Tratado de Bababat. Nos dice la Gemara, Rabu Shmuel de Amre Tauray, Rabu Shmuel, decían ambos, que el Avsheladam, los utensilios de la persona, con el lo, adquieren para la persona en cualquier lugar. Es decir, Avshel Lignot, si quiere comprar y fija con el vendedor un precio, incluso que esté dentro del dominio del vendedor, si el vendedor pone el objeto dentro de un objeto que pertenece al comprador, lo adquiere. No sé que esté en la calle, en el dominio público. Rabi Shmuel y Rabi Shmuel de Amre Tauray, decían ambos, Afilu Bereshut Arabim, incluso en el dominio público. Muy bien, Amar Rafapa dijo, Rafapa, lo pliegue. En realidad, no están discutiendo estas dos opiniones. Khan, es decir, en un lado, es lo que dijeron Rabi Shmuel, que los utensilios adquieren Bereshut Arabim, es decir, en un dominio público, Mamash. De Khan, es lo que dijeron Rabi Shmuel, Rabi Shmuel, es decir, cuando están en un sería lógico decir que estamos hablando de una simtá, de un callejón. Dice, Rabi Abbao, Rabi Yohanan. Dice, Rabi Abbao, Rabi Yohanan. El Asher Adam, con el lo, mejor maquo, si el Shmuel Reshut le anejo. Es decir, los utensilios de la persona adquieren para él en cualquier lugar donde él tenga permiso de ponerlos, y de aquí puntualizamos. Yash, lo Reshut, si tiene permiso, como por ejemplo en un callejón, o en un dominio de alguno de los que están implicados en la venta o en la compra. Entonces, ahí sí. Pero en lo Reshut, si no tiene dominio, no tiene permiso, perdón, como por ejemplo en el dominio público, lo, ahí no lo va a adquirir. Shumamina, efectivamente, podemos deducir de esta manera. Pregunta, entonces, ahora la Gamara. Hice una prueba de una veraita, que también, en el dominio público, claramente público, o sea, realmente dominio público, los utensilios de la persona la adquieren para él. Tashma Arbamirot, fue enseñado, ven y escucha. Hay cuatro leyes, cuatro formas de mojrín, en la forma de vender, que vimos al principio de la página anterior. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera discusión así? Yasheló nizmaleá la mujer. Perdón. Yasheló nizmaleá midá la mujer. Es decir, que le made a redesheyach la mujer. Hasta que no se llenó el utensilio con el cual mide la persona cuánto está comprando, ¿sí? La mercancía pertenece al vendedor. Es decir, que si está, si está, dice, quiero un kilo de trigo, y el otro está rellenando la balanza hasta que llega un kilo, mientras no llega un kilo, y de repente se encareció el trigo o lo que sea, el vendedor puede todavía echarse para atrás, porque ese trigo está todavía en su potestad, en su poder. Yashenet maleá midá, pero cuando se llenó el utensilio de medida, la loquea ya pertenece al comprador. La segunda discusión, ¿cuál era? Bamede Marima Murín, ¿de qué estamos hablando? Memida, shena, shel, shenehen. Es decir, es un utensilio de medida que no pertenece a los dos. Abalim, ayita, midá, shelechad mehen. Pero si es un utensilio que pertenece a uno de los dos, es decir, el otro caso es que no pertenece a ninguno de los dos. Es de un tercero. Pero si es de uno de ellos dos, Rishon, Rishon, Kana. Es decir, el primero, el primero adquiere. Es decir, que si el utensilio es del vendedor, no adquiere el comprador hasta que tira de él. Incluso si se llenó. Y si el utensilio es del comprador, adquiere a partir del momento en el que empieza a llenarse. Incluso que no se llenó completamente. Tercera cosa que vamos a decir. Bamede Marima Murín, ¿de qué estamos hablando? Bereshutara Bim. Es decir, en el dominio público. Ubejad ser, shena, shel, shenehen. O en un patio que no pertenece a ninguno de los dos. Ahí es donde se cumple eso que estamos diciendo. Habal, Bereshutara Mujer, Lokana, Ache, Gedi, Hena. Pero si está en el dominio del vendedor, no adquiere hasta que no lo levante, que haga Agba, o Ache, Yotsi, Hena, o hasta que lo saque. Mi resuto del dominio. Cuarto Giluk. Dice, si está en el dominio del comprador. Bereshutara Mujer. El momento en el que fijaron el precio y aceptó el vendedor vender, entonces inmediatamente adquiere el comprador. ¿Por qué? Porque está en su patio, está en su dominio y el dominio adquiere de por sí. Otra ley. Dice, si la venta se hace Bereshut Hale Amufkadim Eslo ¿Qué quiere decir? La mujer, el vendedor, viene y deposita las frutas, por ejemplo, que va a vender en casa de una persona. Lokana, el comprador no adquiere esas frutas hasta que las reciba sobre él. Es decir, en Anifkad, Leshut, Memafkid, Leiyahed, Makom, Leashil, con el iknot. Es decir, Rubén le deposita las frutas que va a vender a Shimon en su casa. Y ahora Rubén se lo vende a Levi, las frutas. Levi no adquiere hasta que el que las tiene en depósito, Shimon, no venga y le reserve un lugar y diga, ahora es el lugar de Levi, que es el que adquiere las frutas. Mecomano, hasta que no venda el comprador, Shishkor, pero aunque no alquile, ese lugar que están ocupando. Y puntualiza entonces la Gemara dice, Katane, Nihá. Se ha escrito en la veredad, y esta, Hilu, que adquiere Bershuta Rabin, Bajatzar, She'en Asher Shenehen. Y dijimos, de todo esto que hemos estudiado, ¿cuál es la que nos interesa? La que habla del patio. Es decir, cuando estás en el patio, perdón, en el dominio público, o en el patio que no pertenece a ninguno de los dos, ahí adquieren los utensilios. Trae la Gemara y dice, My love, Bershuta Rabin Mamash, ¿acaso tienes hablando realmente del Shuta Rabin, del dominio público? Tú me estabas diciendo que lo que dijo Rabi Yohanan y Reshla Kish era solamente un dominio público que no es realmente un dominio público, sino que es un callejón. Dice, ¿acaso aquí no está hablando de un dominio público real? Responde la Gemara, rechace y dice, Bershuta, también es un callejón. De Adumia, deja de ser, ¿por qué? Porque, pregunta la Gemara, pero cuando habla de una, cuando habla del dominio público y de ese país, es un patio que no pertenece a ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué los pones juntos? Para enseñarte que el dominio público tiene que ser igual que el patio que no pertenece a los dos. Dumi Adé, es decir, de la misma manera que el patio no pertenece a ninguno de los dos, el Reshuta Rabin no tiene que pertenecer a ninguno de los dos. Maihazeshenashekshenem, ¿qué quiere decir un patio que no es de ninguno de los dos? Nami, Delo, Dehaikula, Velo, Dehaikula, era de Tarbayo. Es decir, es un patio que no es ni totalmente de uno ni totalmente del otro, sino que es de los dos. Vino a preguntarle a Ravshehita Rabuna, ¿el Avsheh lo que ha Reshuta Mojer, los utensilios del cliente, del comprador en el dominio del vendedor? ¿Acaso adquiere el comprador o no? Amarle le dijo, Zerakola, Letoj, Teka, o Letoj, Kalta, les trae un ejemplo. Del tratado de Gittin para tratar de responder a esto. En el tratado de Gittin vimos que si un marido que está divorciando a su esposa le tira el guet en la mano de la esposa o dentro de su cesta, de su bolso, la mujer queda divorciada. ¿Por qué? Porque al caer en la mano o al caer en el bolso, al ser utensilio de ella, entonces ella adquiere, a pesar de que que está dentro de la casa del que le está tirando el guet, del marido. Puesto que el guet entra dentro de los utensilios de la mujer, se considera que entró en su potestad, en su poder, y entonces queda divorciada. Entonces le dijo a Rav Nachman a Tabuna que le dijo esto, ¿Por qué? Viniste a traer como una prueba para esta Mishnah de la Mishnah que está ahí en Gittin. Es decir, es decir, eso que tú me estás cayendo, yo te lo voy a rebatir con un utensilio que se llama Ucla, es decir, como que te voy a clavar las puntas de este utensilio para demostrarte que esto no es verdad, no realmente, sino que mi prueba va a ser como si te estuviesen clavando esto. Y dice, esto es únicamente cuando le tiró el guet dentro del bolso, es solamente si el bolso estaba colgado de ella, en su mano, en su hombro. ¿Qué dijo el Shrakish? Es decir, que ese bolso tenía que estar atado a ella. A pesar de que no esté colgando de ella. Y no solamente lo está tocando sino que está tocando el suelo pero está atado a ella. Es decir, el caso es cuando está el bolso. Es decir, tiene ese bolso entre las piernas. Ella está ahí y entre sus piernas está ese bolso. A pesar de que esté tocando del suelo. Rameshashia Bere de Rav Ami Amar ¿Qué dijo Rameshashia al hijo de Rav Ami? Que gonsha ya va a la mujer que el lató es decir, que el marido está vendiendo, es vendedor de bolsos. Por lo tanto, eno makpil al makom kalta entonces le da igual donde ponga el bolso. Rav Yohanan Amar mekom seka kanuila mekom kalata kanuila ¿Qué dijo Rav Yohanan? La palma de su mano es 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 de ella para poder adquirir y su bolso el lugar que ocupa el bolso es de ella para poder adquirir Lama Raba Lama Raba perdón Maitama de Rav Yohanan ¿Cuál es el motivo de Rav Yohanan? Preguntó Raba Yshen Adam Makpil Makpil lo al makom seka lo al makom kalata porque una persona un hombre no presta atención al lugar donde ella pone su mano o al lugar de donde está su bolso Muy bien Ela entonces en realidad en realidad Mishnah perdón de esta Mishnah no se puede traer una prueba sobre la duda que tenemos es decir la Mishnah le tiró dentro de la mano dentro del bolso entonces en realidad trae una prueba de esta otra que dijimos antes que si la transacción se estaba haciendo dentro del dominio del vendedor el comprador no lo adquiría hasta que lo levantase lo sacase del lugar H yagviena o H yotsiena ahora me resultó es decir que lo saque del dominio del vendedor y entiende lo siguiente mailada acaso no estamos hablando aquí bequelab de lo que el utensilio que recibe ese ese producto que se está vendiendo es un utensilio que pertenece al comprador que quiere decir que los utensilios del comprador en el dominio del vendedor lo conen no adquieren de lo que decimos en el principio de la veraitá bequelab de mujer que dice que es en los utensilios del vendedor entonces que se entiende seifa que el final de la veraitá también está hablando bequelab de mujer en los utensilios del vendedor digamos que el final de la veraitá digamos que está hablando del dominio del comprador ese intercambio se hace en el dominio del comprador inmediatamente en el momento en el que recibe el vendedor de vender y fija en un precio inmediatamente adquiere el comprador porque está en su dominio vive que la de mujer y si es en los utensilios del vendedor como me estás diciendo arriba como es que va a comprar como es que está adquiriendo el comprador todavía no salió del dominio del vendedor porque el utensilio que lo está sosteniendo ese producto es del del vendedor cuando la Gemara dice Seifa el final de esta veraitá no está hablando de los utensilios del vendedor como el principio de la veraitá sino atán lequelab de lo que ahí está hablando de los utensilios del comprador la Gemara huma pasca que es lo que por qué decidiste fijar así que el principio habla de una cosa y el final habla de otra cosa responde la Gemara y dice Sama de milta be mujer mani de mujer shejije es decir por defecto de manera natural la cosa normal de estas cosas es shebebet a mujer que en la casa del vendedor se encuentren los utensilios del vendedor de lo que pero en la casa del comprador mani de lo que se encuentran los utensilios del comprador entonces por eso lo establecimos de esta manera ahora trata nuevamente la Gemara de explicar esta duda una persona vino y tiró del asno o del trabajador de la persona y los hizo entrar dentro de su casa cuando los y en qué caso estamos hablando cuando la mercancía que él quiere comprar está cargada sobre el animal o la está llevando el trabajador ahora es decir si si no dejó la cosecha los sacos sobre el suelo para medirlos para medir cuánto es o si los dejó para medir es decir no hay ningún tipo de quinian entre los dos si los dos se pueden iniciar para tratar de la venda tratar del comprador como el vendedor ahora Perecán si el vendedor o el comprador si bajó los sacos de la mercancía de sobre el amor sobre el burro y los hizo entrar dentro de su casa pasak al shalom adad si si el precio cambió antes de que mida la cantidad de producto entonces ya no pueden cambiar su decisión de vender bien no se pueden echar para pero si ya midió antes de que cambie el precio los dos se pueden echar para atrás entonces aquí que entendemos que los utensilios del vendedor dentro del dominio del comprador no adquieren que entonces los utensilios del comprador cuando están en el dominio del vendedor no adquieren dices no de que estamos hablando aquí ¿cómo entraron estos frutos estos productos dentro de la casa del comprador Es decir, los vertió, los dejó caer dentro de la casa. Ahora, se enfadó Rabba, sobre las palabras de Ramachman Barista. Mide Shafján Katane, dice, ¿acaso está escrito que los vertió, que se cayeron dentro de la casa? No, Firkan Katane, está escrito que los desmontó, los bajó del burro. Firkan Katane, Ela Amar Mar, Ela Amar Mar Barrabashi, entonces dijo Mar, el hijo de Barrabashi, es decir, Jabilatos Shel Shumim, estamos hablando de un paquete de Shumim, de ajos, y esa es la intención de que los desmontó, es decir, tal y como están. Pero aquí no hay ningún utensilio del vendedor, es decir, los recibió, pero no los recibió dentro de un utensilio del comprador. Por eso trataron de decir Shafján, que los vertió, es decir, si los tiró dentro del suelo de la casa, pues ahí no hay utensilio del vendedor, que no puede ser, porque ahí no dice que los tiró dentro de la casa. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando que le dieron los frutos, pero sin, no dentro de un utensilio. La pregunta la llamará, Amarle, Guna, Bere, Demar, Zutra, de Rabina. Le dijo una, el hijo de Mardutra, a Rabina. Pero, a fin de cuentas, está escrito en la veredita, es decir, que los desmontó, quiere decir, y ya depositó la cosecha en el dominio del comprador. Y lo adquirió por medio de un quiñán de la adquisición del patio, del lugar que pertenece al comprador. En el momento en el que los hizo entrar dentro de ese dominio, para vendérselos, es así, Malí, Pasac, Malí, Lo Pasac, ¿qué más me da? ¿Qué diferencia hay entre si fijó el precio antes de que se mida o no? Bueno, Amarle, le dijo entonces, Rabina, aún al hijo de Mardutra, cuando ya fijaron, Pasac, Samhadaate. Entonces, se apoya la opinión, el pensamiento del vendedor, diciendo que la venta ya se va a hacer, y ya sabe a qué precio se va a hacer. Pero, cuando todavía, Lo Pasac, no fijaron el precio, Lo Samhadaate, el vendedor no está tranquilo, y todavía piensa que a lo mejor puede venderlo por más dinero. Amarle Rabina al Arabashi, entonces le dijo a Rabina al Arabashi, Tashma, ven y escucha. Rabi Shmuel dicen ambos de ellos, Los utensilios de la persona adquieren para la persona en cualquier lugar. La tuya, que es lo que viene a incluir, en todo lugar. ¿Acaso no viene a añadir que también dentro del dominio del vendedor, los utensilios del comprador adquieren para él? La llamada de Chá se dice, No, Atam, llamarle Gilcane. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Que el vendedor le dijo al comprador, Ve y adquiere. Ares de, Tomerlo, es como si él estuviese diciendo, Yo quiero que adquieras esto para ti. Y si es así, le está entregando el lugar que ocupa. Entonces ya es el dominio del comprador, Y es por eso que los utensilios adquieren, porque se considera en ese momento como si fuese el dominio del comprador. Hasta aquí llega Seraf. Tengamos un excelente día. Fizku Benzo.